Lo que piden es que instemos al Gobierno central, al Ministerio, para que ejecute el millón de euros que hay en la partida correspondiente al Teatro Cervantes en los presupuestos generales del Estado. Claro que le vamos a instar. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que ha habido una parálisis del proyecto durante siete años. Les recuerdo que el Gobierno del Partido Popular paralizó el proyecto del Teatro Cervantes durante siete años. Durante siete años ha habido cambios normativos en muchos sentidos, también accesibilidad y demás. Y, por lo que yo sé, ahora mismo el Ministerio está trabajando en la modificación del proyecto y, además, en un contrato menor con los redactores del mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay relación contractual entre los arquitectos que redactaron el proyecto y el Ministerio. Han dejado que pasaran siete años y necesitamos que haya una supervisión de los técnicos redactores, de los arquitectos, en el avance del proyecto. Con lo cual, nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar esa moción. Ahora tiene la rueda de prensa el portavoz y se lo dirá igual. Nosotros lo que queremos es que se ejecute todo cuanto antes y que el teatro esté cuanto antes en marcha. Lo que es difícil de asumir es escuchar al Partido Popular diciendo que el Gobierno socialista paraliza este proyecto, porque para decir eso hace falta tener una desfachatez de la que no es medible, no es medible, o sea, no hay metro para medir eso, porque ellos lo han paralizado durante siete años. ¿Cómo se puede decir eso? Sí, he tenido una reunión con el secretario general de Infraestructuras, que todos conocen, de la que se informó, y me manifestó que la mejor disposición del Ministerio, que el proyecto se va a ir, al final la ejecución, no a ocho, sino en torno a los nueve millones de euros, y ellos están en esa dinámica, pero evidentemente hay que adaptar a la normativa que se ha producido en estos siete años el proyecto, y están en ello.